Es una situación bastante caótica, una crisis social, un crimen social que han llevado adelante con este plan de ajuste que a lo largo y a lo ancho de todo el país están ejecutando desde el Gobierno Nacional y en la situación particular nuestra, ejecutadas por el actual interventor puesto por este Gobierno con complicidad del Senador Costa, la diputada Reyes, del bloque Cambiemos, en el cual han llevado todo un plan sistemático de ajuste que directamente ataca al corazón de dos localidades como el Río Turio y el 28 de Noviembre que dependen exclusivamente de esta principal fuente de trabajo. Un compañero jubilado falleció de la tristeza de haberse enterado de que su hermano recibió el telegrama y este compañero no alcanzó a disfrutar, por decirlo de alguna manera, a estar en pleno de su jubilación a menos de un año de haberse jubilado. Falleció de la tristeza por esta crisis que ataca directamente no solamente a la fuente de trabajo sino a la vida de estos pueblos. Son 500 trabajadores despedidos pero estamos hablando, contando las familias de 2.000, 2.500 personas. La verdad que los dos pueblos se crearon y hoy en día la economía se basa en torno a la empresa ICRT. Como bien lo decía, las situaciones tanto de los municipios como de las provincias no están en una condición óptima como para abarcar a estos trabajadores que son despedidos. El caos social que se puede llegar a generar es muy grande, por eso también es más que nada desde el arco político obviamente acompañar a todos los que son los sindicatos y decirle realmente a la intervención que interceda, que dialogue. Lo han dicho los propios funcionarios actuales a través de una auditoría que lo hicieron en la CIGEN. Contrataron 5 ingenieros para ver el estado del sacimiento cuando sumieron y en esa auditoría quedó claro que nuestro yacimiento tal cual está planificado actualmente tiene una capacidad productiva de 1.000.000 a 1.500.000 toneladas. Tenemos equipamiento nuevo de última tecnología, capacidad de producción, de extracción y hoy lo que está faltando es la terminación de la usina porque durante décadas los pueblos han peleado por darle valor agregado a nuestro carbón y que el costo de transporte, antes se llevaba el carbón a la usina San Nicolás por ejemplo o a otra usina y eso generaba un costo mayor. Nosotros generando energía a través de nuestro carbón, los 240 megas, aportaríamos el 1% a la materia energética diversificándola porque el carbón hoy actualmente no tiene injerencia en lo que es la generación de energía y ese 1% significa darle energía a 4 provincias y además de eso darle desarrollo económico y productivo a la región, industrializándola, generando más fuente de trabajo y generando un ahorro a través de esa energía con nuestro principal recurso al país de más de 100 millones de dólares. Acá hay una cuestión política, cuestión económica, en el presupuesto nacional de 2017 estaba incorporada la finalización de la usina central termoeléctrica y en el presupuesto de este año no está incorporada, inclusive le han bajado mil millones de pesos al presupuesto de ISRT, que obviamente esos mil millones de pesos significan los 500 de pibos ahora. No solamente han despedido compañeros con muchísimos años de antigüedad, algunos con cuatro meses a punto de jubilarse, compañera embarazada, sino también han despedido delegados, nuestro compañero paritario también ha recibido el telegrama, cinco miembros de la comisión directiva también fueron recepcionados por el telegrama y asimismo los otros gremios también han tenido compañeros con foro gremial y igual les llegó el telegrama.